Que lo que mamacita dime que, tu prefieres que tu quieres vine una vez Mina venga a mi casa esta noche, o sola por la silla venga contra la pared Todo es un cuerpo que tu tienes ilegal, hola mami hoy tu andas con un animal Dame mas quiero mas, pícate y dale, sigo bailando no pares Oye mami, me gusta tu body, como lo mueves en el party, moto nota de Bacardi Como tu mueves tus caderas, loco cuando lo menea, esta noche va a haber candela Wee, wee, dime que es lo que, dime que es lo que, dime que es lo que, wey woman Tu tienes, todo lo que a mi me gusta, tu lo sabes y me buscas, cuando tu andas desnuda Mami tu no haces nada mal, pero pones cara bachial, cuando tu te pones labial Para darme fuego, quieres todo lo que a mi me gusta, porque tu eres la que abusa y ese culo de la luna Oye mami, me gusta tu body, como lo mueves en el party, moto nota de Bacardi Oye nena, como tu mueves tus caderas, loco cuando lo menea, esta noche va a haber candela Wee, wee, dime que es lo que, dime que es lo que, dime que es lo que, wey woman Wee mami, you a bad, bad girl, tu eres peligrosa mami, tu eres criminal Y si me tengas, puedo ser tu animal, animal, jugarte como el mar, ya, ya Mami, tu eres gitana, y yo tu Carlos Santana, call me cuando tienes ganas, tu ve la gas nega en mi cara Wee mami, me gusta tu body, como lo mueves en el party, moto nota de Bacardi Wee nena, como tu mueves tus caderas, loco cuando lo menea, esta noche va a haber candela Wee mami, me gusta tu body, como lo mueves en el party, moto nota de Bacardi Wee nena, como tu mueves tus caderas, loco cuando lo menea Wee, esta noche va a haber candela